Corazón, melatón, no quieres escuchar. Para Total Energies estar apoyando la Vuelta a Asturias es algo que está relacionado con nuestro ADN. Nos gusta el deporte popular, nos gusta el mundo del running, nos gusta el mundo del ciclismo. Tenemos un equipo de ciclista profesional con corredores españoles, el Total Energies. Y además vamos a patrocinar este año muchas carreras populares a lo largo de España. Y estar en la Vuelta a Asturias ayudando a que esta competición histórica siga viva durante muchos años pues encaja perfectamente en nuestra idea de potenciar el deporte popular y sobre todo el ciclismo que en Asturias es algo tan querido y tan admirado por toda la gente. Bueno, desde la Vuelta a Asturias pues solo nos queda darle la bienvenida a este gran patrocinador, a Total Energies, que nos va a dar la energía que necesitamos para la Vuelta a Asturias. Es un honor para nosotros sumar a un nuevo patrocinador a la Vueltina y con muchísimas ganas de arrancar ya la carrera del Principado de Asturias. Que vamos a llevar a la Vuelta a Asturias.